Con sesiones por la tarde, entre semana a cargo de monitores capacitados, sigue sus trabajos la Escuela de Fútbol Infantil del Centro Deportivo Ferrocarrilero, señaló su presidente Giovanni Ledo Briones. Sí, estamos trabajando muy fuerte, hemos crecido, hemos mejorado, la experiencia nos ha llevado a mejores resultados y bueno, la escuela estamos trabajando muy enfocados en crear niños que tengan la formación deportiva adecuada, deportiva y obviamente en valores. Híjole, esta tercera temporada tenemos las expectativas muy altas, la verdad es que los chicos han trabajado muy fuerte, no hemos descansado, creo que esa va a ser una ventaja para nuestros jugadores. Ellos están muy mentalizados, están muy contentos, el trabajo del profesor Enrique López, el profe Cristian, el profe Luis Ángel ha sido muy fuerte y bueno, ellos han sido muy constantes y esperamos que esta tercera temporada, bueno, estemos otra vez en semifinales, llegar a la última instancia si se puede a la final. De ese semillero, los jugadores con talento más adelante podrán engrosar las filas de los Tiburones Rojos filial Jalapa, que se alistan para tomar parte en la tercera temporada de la Liga Nacional de Fútbol, que acciona en la primera quincena de noviembre. Para RTB Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.